Boa noite, bonita noche de poesía y de quedarnos en blanco. Tenemos por delante el rigor de unir poemas, de unir poetas y me toca empezar. Bueno, yo empecé a escribir poesía para llegar a comprender de quién me enamoraría y me enamoraría de usted, de usted, de usted que es manso con humilde.